y pues obviamente con un aumento del nivel del agua, un aumento de la temperatura, lo que estamos viendo con el efecto del niño, y veamos que hay muchas variaciones climáticas, que hay más sequía, pero también más lluvias, más huracanes, más intensas, entonces ese es digamos nuestro punto de partida, el cambio climático. Pero muchas veces responsabilizamos al cambio climático o al mismo a las lluvias, que es la culpa del desastre, pero no es cierto, son nuestras mismas vulnerabilidades, no es el ciclón que es la culpa del desastre, porque mucha gente dice, es por las lluvias que estamos en desastre, no es cierto, es por la vulnerabilidad que estamos nosotros mismos generando, por ejemplo aquí vemos una foto, aquí del estado, donde se está construyendo apenas una casa, mira al lado de un arroyo, y así vemos muchos, muchos, nada más viniendo aquí en la carretera, se ven muchos ejemplos de cómo están construyendo en zonas de riesgo. ...enidas, a lo cual yo perderezco, y se ve que los costos de los desastres han aumentado muchísimo, no cada vez más, hay más desastres, más costos, afecta más el desarrollo, y es dinero perdido, porque es dinero que no se invierte en el desarrollo de las comunidades y de los municipios. Nada más para darles una memoria histórica, porque muchas veces olvidamos los desastres, estamos en un, por ejemplo el año pasado, Ingrid y Manuel, todo el mundo corriendo para responder al desastre, pero pasa el desastre y ya la gente se olvida, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en mente todos los días, todos los momentos que estamos tomando decisiones, más de todos ustedes, presidentes municipales, que Oaxaca ha sido muy afectado por los desastres. Nada más para darles un ejemplo, en los últimos 15 años, Oaxaca ha sufrido daños por casi 15 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos, de los cuales casi 7 millones de pesos han estado a cargo del gobierno estatal, ¿no? Entonces es muchísimo dinero. Los sectores de mayor afectación han sido carretero, 80%, vivienda 15% y hidráulico 3%. Pero también el sector productivo, eso fue, digamos, en el último, porque también el sector productivo, ya vimos cómo están los cultivos de los productores, después de un desastre, pierden toda la cosecha, ¿no? También ha sido un sector muy afectado por la región, con esos dos grandes riesgos, ¿no? Los huracanes y los sismos, para decirlo en pocas palabras. Entonces es muy importante, muy necesario, recopilar la información de riesgo y la información de su vulnerabilidad, de los lugares de riesgo, que sirva para prepararte ante un próximo evento y para hacer prevención de riesgos, ¿no? Y hoy día también, y por eso que están estableciendo ese proyecto, un proyecto con finanzas, para tener un esquema de aseguramiento, que podemos asegurar los bienes, la infraestructura del Estado, porque cuando pase un desastre, después toda la infraestructura queda dañado y no hay una recuperación y la gente queda con más vulnerabilidad. Entonces es muy importante hacer un inventario de sus bienes, hablar con la Secretaría de Finanzas y buscar un sistema de aseguramiento. Así y así existen ya varios temas, no voy a entrar en detalle, pero después lo podemos platicar. La positiva anterior, los sismos, más de todo en esa región. Próximo. Aquí hay unos mapas, la próxima están los huracanes, ¿no? También aquí veamos los mapas de impacto, los huracanes, algunas fotos. Próximo. Y más, bueno, ahora voy a entrar por algo que lo han ratificado en junio 2012, es la Ley General de Protección Civil, que es una ley nueva, ratificada en 2012, que fue en el mismo día ratificado que la Ley de Cambio Climático, en lo cual se incrementan los esfuerzos en prevención de desastre. Ya hay una detección obligatoria de áreas de riesgo y se refuerzan las medidas de reducción de riesgo de desastre. Ya es una prioridad nacional, incluso hemos escuchado varias veces al presidente Peña Nieto que ha priorizado este tema a nivel nacional y que debe ser una obligación de trabajo. Más de todo, voy a retomar el artículo 84 de esa ley y lo voy a leer. Se considera un delito grave llevar a cabo la construcción e implementación de infraestructura y asentamientos humanas en una área determinada sin antes desarrollar un análisis de riesgos e identificar las medidas de reducción de riesgo. Así de eso, que se invierta en la prevención, se puede ahorrar cinco pesos en la respuesta. Y no solamente tiene un beneficio económico, también es un beneficio político. Para ustedes, presidentes municipales, yo he visto en muchas ocasiones, ya tengo más que 15 años de trabajo en ese tema, y he visto muchos presidentes municipales que cuando pasa un desastre, después la población tiene más necesidad y empiezan conflictos, porque piden respuesta, vienen a tocar la puerta al presidente municipal, y ya empiezan, digamos, las necesidades de la población, están en más vulnerabilidad. Entonces, es un tema que hoy día estamos viendo en otros estados, en otros países, que los tomadores de sesiones ya están trabajando en la prevención, justamente para prevenir que la población queda con conflictos. A veces en México estamos confundiendo entre la preparación ante un desastre, que la preparación es tener refugios, tener un sistema de alerta, estar preparados ante que viene una contingencia o un sismo, y otro es la prevención o la reducción y mitigación de riesgos. Eso es, la definición es evitar o impedir que se presente un desastre. Reducir la vulnerabilidad o el impacto de un desastre sobre la población, sobre los bienes, los servicios y el ambiente. Realmente reducir la vulnerabilidad. Y ahí tenemos que tener un enfoque a la población más vulnerable. Y cuando ustedes trabajan en el municipio, identificar las mujeres, los niños, mujeres embarazadas, los niños, las niñas, los ancianos, las personas con capacidades diferentes, ¿no? Ellos, tenemos que enfocarlos primero cuando hay un desastre, cuando hay un riesgo, primero a evacuar a esa población. Muy importante. Planificación del desarrollo y del territorio con la finalidad que hay nuevos programas y nuevos proyectos de desarrollo en su municipio que no contengan riesgos ni incrementan las condiciones de la vulnerabilidad. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? No construir en zonas de riesgos, ¿no? Reforestar, cuidar al medio ambiente, etcétera, etcétera. Tener una normatividad en su municipio para el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, que contengan la información de riesgos. Y en primer lugar, tenés cada municipio un plan municipal, un atlas municipal de riesgos y un plan municipal de prevención de riesgos. La vulnerabilidad física es, por ejemplo, la calidad de construcción, ¿no? Su normatividad que son construcciones antisísmicas o que no construyen en zonas de inundación. La infraestructura crítica, la infraestructura muy importante. Otra vulnerabilidad es la vulnerabilidad económica. Las comunidades, por ejemplo, con más pobreza, menos nutrición, la gente que tiene menos acceso a los servicios, las comunidades más marginadas en su municipio, trabajar ahí primero es muy importante. Los factores sociales, ¿no? ¿Cómo percibimos el riesgo? Mucha gente no están tomando en cuenta el riesgo, ¿no? Lo estuvimos hablando ayer con el director, que aquí mucha gente construyen así, en un lugar de riesgos, con las llantas, ¿no? Y la verdad, la gente no tiene la conciencia o la percepción que realmente están viviendo en una zona de muy alto riesgo. Y el otro factor de vulnerabilidad es el factor ambiental. Yo he visto municipios donde la contaminación, por ejemplo, que tiran las botellas en el río, cuando vienen las lluvias, obstruyen el río y causan la inundación, porque las mismas botellas obstruyen el río, ¿no? Entonces, igual, todo el factor ambiental, la desforestación, también es muy importante ustedes como presidentes municipales, evitar más desforestación, ¿no? es generar una estrategia, una metodología y las capacidades, fortalecer las capacidades y una política pública en prevención y mitigación de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático, en las inversiones y los procesos de recuperación y desarrollo en el Estado de Oaxaca. Entonces, aquí, el objetivo es prevenir los riesgos. los resultados esperados del proyecto, identificando con quiénes queremos trabajar, con podemos trabajar, les invito a todos después esta plática de tener una reunión con nosotros para identificar sus capacidades en sus municipios y ver si pueden trabajar con nosotros. Entonces, primero es identificar bien los actores e integrar el enfoque de riesgos en su planeación. Por ejemplo, en su plan de desarrollo municipal o en sus obras que van a hacer en este año ver si están contemplando el riesgo, si están teniendo y tomando en cuenta qué son las zonas de riesgos de su municipio. Segundo resultado, centralizar y tener accesible toda la información de riesgos y los escenarios de cambio climático para la planeación y toma de decisiones. En materia de proyectos, evaluar el riesgo de estos proyectos y hacer recomendaciones y realizar acciones acompañando la región y estamos en Oaxaca, de Juárez para trabajar con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.